Si son camellos ahí les juro Porque yo no veo vacas, porque yo veo camellos Las manchitas de la vaca parecen como la hendidura, ¿no? De los camellos Y como es negro el fondo, no se distingue No me sale bien esto Uy, alguien tiene un mapa avanzado ¿Por qué no estoy en el grupo de mods del Whatsapp? Ay, quedaste No, no pensé que le voy a dar Esa es una de las habilidades de este dub Me va a empezar a aventar cuchillos, van a ver Porque es un lugar muy amplio Ahí van Ahí van las cuchilladas Ah, no Tú sigue dando vueltas Si le pegué No, le deshice la rinoplastia Le deshice la rinoplastia al K-popper Terrible, perriemos Ya se fue Va que va Uy, está bloqueado este generator todavía Le deshice la rinoplastia al K-popper Le hice la rinoplastia al K-popper Le hice la rinoplastia al K-popper Le hice la rinoplastia al K-popper Algo le deshice Algo le deshice What the fuck? ¿Cómo la mató? Ah, me confundí ahí Ah, me confundí ahí Ahí viene Uy, sigo expuesto Fuck, no me di cuenta Ojalá hay una paleta aquí Miren, si hay Yes, sir A ver, tealo luego Quiero jugarlo seguro Uy, no la destruyó, eh Ok, va a ir a interrumpir la salvación Yo voy a seguir haciendo el generador de allá, supongo En lo que las persigue El tunelero este ¿O no? Sí Se escucha bien, sí Uy, aquí vi una paleta y no la usé La puedo usar ahorita Que venga otra vez Está ya terminado este generator ¿Y dónde quedan los demás? Debería haber uno en esa esquina O adentro del shack, maybe ¿Viene conmigo? Ahí viene Ah, que me está persiguiendo a alguien Sí, miren, aquí hay uno No sé si ya estén trabajando en otro o no Pero voy a empezar a hacer este En caso de que Que tal y los lleguen a interrumpir Ya tendríamos progreso en ese también Tenemos que terminar el generador Antes de curarla Si se preguntan por qué De repente estar una ventanita a la izquierda Son los hacks Son los que utilizo para ganar todas las partidas Me da más velocidad que el asesino Y este Y en general me hace ver más guapo No es cierto Te activo unos filtros Y este Pero yo lo uso principalmente Para hacer la técnica esta Donde Abro la ventana y la cierro Y se queda como presionado Lo que esté haciendo Ay, no es cierto Atrapada Ayuda ¿Ya la salvaron? No Me quiere hacer un corte de K-popper Stop Ok Salvar a la chica Esta lo está lopeando Yo creo que se salva fácil Son filtros La verdad es que aún tiene cabello Lo demás es un filtro Soy VTuber Y mi Mi Quirk Es que soy pelón Básicamente Se imaginan que no Me da Me voy a morir Me voy a morir No me terminó de dar Hay que aprender a usarlo Amigo Abro la puerta Estúpidas Vámonos Yes sir Su Quirk Es que cuando está cerca De la gente Se le comienza a caer El cabello A los demás Y le crece a él A ver ¿Qué tenemos por aquí? Hello Ah, no está el generador aquí Debe estar acá entonces What? ¿Dónde está? So I am confusion Siempre hay un generador aquí Cuando no sale aquí Sale allá Me está diciendo que también puede salir ahí O aquí nunca ha salido Y estoy loco nomás Mi prediction es que va a salir por las escaleras de allá ¿Me está viendo? Ah No Es una personaje Es una personaje 10 de 10 ¿Me vio? No me vio ¿Qué decir que iba a subir por ahí? Ah Sí me vio Sí la rompe Ok ¿Sube por afuera? What? ¿Dónde está? Ah This dude is crazy No quiero deshacerme de las dos paletas de ahí Es que voy a meter esta habitación Y voy a gastar otra diferente Me va a alcanzar yo creo Uy, te engañé Motherfucker Ok Ok, esa es una línea Uy, no Voy a interrumpir el generador Disculpa compañero Compadre Esa nunca fue la intención Uy, no Eso fue terrible Estoy encerrado aquí No puedo salir de aquí Lo siguiente me mata Sí Ah Se me olvida que tiene que romper ese muro para Para que yo pueda salir ahí Oh no Dijo Boner Nadie votó en la prediction Bueno Será en otro momento ¿Y se fue para allá? Voy a buscar otro generator por aquí Mira arriba No, creo que aquí abajo hay uno No No No, no va a haber uno aquí ¿Verdad? No, ya no Ahí, aquí hay uno Finalmente Está aquí abajito Aquí tenemos una paleta Y podemos ir para abajo Uy A ver si estoy expuesto por el Por la perk ¿Me puedo ir para abajo O puedo utilizar la paleta? Cualquiera de las dos Dependiendo Lo que salga En esta situación Y ahora más falta un generador Con suerte lo terminamos Y no nos interrumpe Ahora, ahora, ahora Le está pegando a la pared Pensé que los K-popers eran libres de eso Los K-popers son tóxicos Y le pegan a la pared Está aquí afuerita Pero creo que se puso A perseguir al otro No debía haber hecho eso Debía haber comprobado Si no había nadie más En el generador Porque ya es el último Y desde esa distancia Puedo escuchar claramente Que se está terminando Vale, la puerta aquí Está aquí abajo Y hay otra por allá Vamos a hacer esta Uy, no Su perk Se me olvida Que bloquea la fucking salida A ver, a ver Por cuánto tiempo Espero no me sale la cara Haber gastado esa Paleta de ahí Al principio de la partida ¿Y qué pasa Cuando nadie vota En las predictions? Ah, ya está ¿Se cancela? ¿O cómo? Si nada más vota Una persona de un lado ¿Qué es lo que pasa? Nada se cancela Cuando nadie vota Yo me llevo los motacoins Cero Ahí está La dejamos semi abierta Vamos a tratar de ayudar Ay, what the fuck No me espantes así Motherfucker Tiene telequinesis Él tiene habilidades Para curar a distancia Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? No tengo idea ¿Me va a seguir a mí? ¿O está siguiendo al dude ese? Tiene la paleta Así que se puede defender De alguna manera Tirarla Y escapar hacia la puerta Es nuestra mejor opción Siento yo Voy a tratar de abrir la puerta A ver ¿Cómo sale esto? Ok Ok A ver ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es el desenlace? No Pues sí lo tiro ¡Pum! Linterna Bueno Ni siquiera era el ángulo El chiste era Que la tirara Cuando él estuviera Del otro lado Para que le diera El tiempo de correr Hacia acá No sabría Qué hacer aquí Exactamente Ya escapó Una persona Eso sí ¿Puedo pisar aquí? ¿What the fuck ¿Qué es esto? Es que no queda De otra La única opción Que tiene él Es campear Se puede venir acá A intentar matarme Y en ese tiempo Lo rescatan al otro Saben O sea No es como que tenga Otra opción El asesino Tampoco más que campear Y nosotros Estamos heridos No podemos hacer mucho Yo creo que Más que nada Estamos interpretando El papel De que nos preocupa mucho Pero en realidad Ya sabemos Que no podemos salvarlo Pero vamos a fingir Que sí Para que no se sienta mal Oh no No, no No, no Lo van a tirar Uy No Lo tiró No me di cuenta No 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 llegué No llegué a tiempo My fucking Oh my fucking Oh my fucking Oh my fucking Oh my fucking ¡Utilicé mi habilidad! Fuck you, juego. Te odio. Vale, chicos. No se logró. No pudimos escaparnos. Debimos haber tomado la oportunidad cuando pudimos. Qué sad. Me hubiera escapado. Bueno, por lo menos gané pip, ¿saben? Ya somos rango 3. Yes, sir. Se subió de rango en este stream, chicos. Vale, chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta. Si dejan su me gusta, básicamente le dicen a YouTube que mi video sí está bueno y que debería recomendarlo. Tampoco olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Oh, my fucking God. Como por qué no lo habrían hecho. ¿Qué están haciendo aquí sin suscribirse? Es gratis. Stonks. Estamos tan cerca de los mil suscriptores, así que no sé. Estoy muy emocionado al respecto. Pero pues sí. Nos vemos. Cuídense. Beso, abrazo. Beso, abrazo.